¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Manualidades con Lilita. Aquí les traigo un hermoso punto tejido a dos agujas o dos palillos. Este es el punto pavo real, un punto múltiplo de 18 más 18 más 18 más 18 hasta que obtengan el número deseado y a eso le agregamos dos puntos más para los orillos. Aquí tenemos el lado del derecho y este es el lado del revés. Bien, estoy tejiendo yo con palitos número 3 y un hilo o estambre semi delgado. Bien, no olviden de suscribirse a Manualidades con Lilita, activen su campanita para que así les llegue más diversidades de puntos. Amiguitas, bien, ahora nosotros nos vamos a tejer el motivo del punto. Aquí yo he colocado 18 más 18, en total son 36 y le agregado dos puntos más uno para cada orillo. empezamos tejiendo en punto revés. voy a tejer toda esta primera vuelta en punto revés. he tejido en punto revés mi primera vuelta. Segunda vuelta, paso el punto y aquí voy a tejer yo en punto revés. Amiguitas, estas dos vueltas son de preparación. también lo estoy tejiendo en punto revés estas dos vueltas que nos va a servir como base para empezar el punto pavo real. voy a tejer toda esta hilera, segunda hilera en punto revés. he tejido aquí dos hileras en revés. Amiguitas, ya tengo mis dos hileras. Esto me sirve como base para empezar aquí a tejer el punto pavo real. Les dije, el primer punto pasamos, no lo tejemos. Esta va a ser nuestra primera vuelta. ya. Vamos a empezar aquí tejiendo todos nosotros toda esta primera vuelta en punto derecho. Va a ser nuestra primera vuelta. vamos allá. Todo en punto derecho. Primera vuelta en punto derecho. tejemos primera vuelta en punto derecho. tejemos primera vuelta en punto derecho. hemos tejido nuestra primera vuelta en punto derecho. y terminamos en punto derecho el orillo. ahora nos vamos por la segunda vuelta. paso el primer punto, ahora vamos a tejer en punto al revés. segunda vuelta tejemos en punto al revés. segunda vuelta punto en revés toda la hilera. y terminamos el punto de orillo en punto revés. ahí yo tengo dos vueltas. primera vuelta lo tejemos. primera vuelta lo tejí en punto derecho. y la segunda vuelta lo tejí al derecho, ya. lo diré al revés. he tejido primera vuelta en punto derecho. segunda vuelta en punto revés. ahora nos vamos por la tercera vuelta. vamos a pasar aquí la aguja así. desde el punto de orillo. esto no lo tejemos. vamos a coger aquí estos dos puntos juntos, ya. así. miren. meten la aguja. aquí ustedes van a tejer los puntos juntos en derecho. cogen nuevamente dos puntos juntos. y tejen en derecho. tengo dos. y con este voy a tener tres puntos juntos tejidos al derecho. al comienzo y al final siempre van a ir tres puntos juntos tejidos al derecho. y amiguitas, esto no se olviden. al principio y al final tienen que terminar con tres puntos juntos para que les pueda salir el motivo del punto. ahora pasan aquí o ahí lo dejan. vamos a dar una lazada. así de esta forma. y tejemos un punto al derecho. esto lo van a tejer por seis veces. van una. van dos. tres. cuatro. cinco. y seis. es lazada y un derecho, ya. son seis veces. ahí están los seis. uno. dos. tres. cuatro. cinco. y seis. lazada y derecho. ahora paso. o ahí no más. voy a tejer lo que tejí al comienzo. ya no voy a tejer tres, sino seis veces. seis puntos juntos, ya. aquí tengo dos puntos juntos tejidos. dos. al derecho. esto lo botamos. de nuevo ustedes tejen así. dos puntos juntos. y botan. esto lo hacemos por seis veces. tengo tres. cogen dos puntos juntos. dos puntos juntos. van cuatro. cinco. y seis. dos puntos juntos. ahí tengo seis. dos. seis. ahora me toca lazada y derecho. una lazada. una lazada. amiguitas. lazada. derecho. lazada. lazada. derecho. lazada. esto lo hacemos por seis veces. y aquí me tiene que quedar para tejer dos puntos juntos. uno. dos. tres. faltaría uno. lazada. y derecho. derecho. ahí tengo que tener seis. a ver. uno. dos. tres. cuatro. cinco. y seis. ahora tejemos dos puntos juntos. al final son solamente tres puntos que tenemos que tejer ya. dos puntos juntos por tres veces. tres. van dos. y van tres. y el último que es el de orillo. como está tejido en derecho lo tejemos al derecho. listo. esta ha sido mi tercera vuelta. vuelta. y aquí la última. porque son solamente cuatro vueltas. paso. el primer punto que es el de orillo. se pasa. no se teje. paso mi hebra. aquí vamos a tejer. esta cuarta carrera y última en punto derecho. toda esta vuelta. en punto al derecho. esta es la lazada. lo tejemos así de esta forma. derecho. derecho. tejemos lazada. y al derecho. todo va a ir tejido en punto derecho esta cuarta vuelta. donde la si no se ha llegado. la. esta. Y aquí terminamos en punto derecho y el último, que es el de orillo, lo terminamos en derecho. Ahí está, todo en derecho. Y nos queda aquí el punto pavo real. No se nota todavía porque está chiquito. Y aquí ustedes continúan de nuevo desde el principio. Empiezan con la primera vuelta en punto derecho, la segunda en punto revés. Empiezan su tercera vuelta. Y ahora, como les dije al principio, pasan la primera, empiezan aquí a tejer los dos puntos juntos al derecho por tres veces. Y empiezan aquí lazada y derecho por seis veces y así sucesivamente hasta llegar al último, que tienen que terminar con tres puntos juntos aquí. Y aquí uno, dos y tres terminan y siempre dejan uno para el orillo, ¿ya? No se olviden. Aquí en el grande ya me queda así. Miren ustedes, queda muy bonito el punto y es fácil, bien sencillo. Bien, espero que me hayan entendido. Nosotros nos estamos viendo en el próximo video tutorial. Y amiguitas, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.